Finalmente tenemos las fases del proceso en cuanto se refiere a la sentencia, los recursos y la ejecución del fallo. Decimos de acuerdo al artículo 269 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia es la decisión del juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio. Es la fase procesal que culmina la instancia. Con la que se agota realmente la controversia judicial aquí el juez debe decidir con imparcialidad, con rectitud, con sentido de equidad natural, sin compromisos ni pasiones. Para lo cual debe tomar en cuenta al momento de realizar la sentencia tres aspectos importantes como es la parte expositiva o antecedentes, la considerativa, motivante o fundamentación a la que denomina el doctor Rubén Morán Sarmiento en su libro de Derecho Procesal Civil y también la parte decisoria, resolutiva propiamente. ¿A qué se refiere cada una de estas? La parte expositiva, es decir, expone sobre los antecedentes, especialmente de dos aspectos vitales del juicio como es la demanda y la contestación a la demanda. Por lo tanto es que siempre se aconseja que la demanda sea clara, prolija, precisa y establezca lo que se quiere de la misma. Pero también hacen referencia a cada una de las fases que se ha cumplido en el juicio atendiendo a su clase. Si es un juicio verbal sumario, un juicio ejecutivo, un juicio coactivo, un juicio de excepciones, etc. Referencia que es importante para concluir que todas las formalidades procesales se han cumplido se han cumplido. Muchas de las veces al momento de emitir una sentencia se dan cuenta que no se ha cumplido con cierta fase, con cierto proceso y por lo tanto tienen ese deber de hacerlo cumplir. Pero también existe la parte considerativa. Aquí se emite los considerandos que sean necesarios y en la cual el juez tiene que hacer un análisis con la sana crítica de las pruebas establecidas de los hechos tanto del demandado como del demandante y que servirá para ir encancillando en el derecho las pretensiones y la oposición. Y también tenemos la última parte que es la parte decisoria, la parte resolutiva, como su nombre mismo lo dice lo que va a decidir, lo que va a resolver propiamente. Para lo cual siempre se invoca lo siguiente administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la constitución y las leyes de la república, aquí establecen, se acepta, se rechaza en forma parcial, en forma total la demanda del actor, del demandante, es decir, aquí deben resolver el hacer, el no hacer de una cosa si tienen que entregar un bien, si tienen que entregar una cosa o tienen que pagar una cantidad al haberse establecido estas tres partes que deben cumplirse, no habrá el divorcio de lo que denominamos la sentencia, pero en el caso de que no se haya cumplido con alguna de estas fases, se dice que se puede recurrir a solicitar recursos. Estos recursos nos dice que es un derecho procesal que se tiene para la revisión del proceso. Estos recursos pueden ser el de ampliación, en el caso de que la sentencia no esté específica, por lo tanto la parte actora como la parte demandada puede solicitar y tiene que en su escrito decir el porqué solicita de la ampliación de dicha sentencia o también existen otros recursos como es el recurso de apelación, el recurso de revisión, de casación, de hecho que pueden ser interpuestos sea por el actor, por el demandado o por la parte que considere que se le haya perjudicado con este fallo judicial Cuando se han realizado estos recursos y ya se han resuelto en última instancia viene lo que denominamos la ejecución de los fallos Es la última fase de todo juicio y consiste en hacer realidad las decisiones contenidas en la sentencia Quien ejecuta la sentencia es el juez de primera instancia con la autoridad que le compete por haber conducido la contienda judicial en su real y auténtica disputa De acuerdo a lo que establece el artículo 292 del código de procedimiento civil se dice que la sentencia se ejecutaría por no haber recurrido en ella dentro del término legal es decir, si tenía tres días para poder apelar y no lo realicé se ejecuta el fallo por no haberse desistido del recurso interpuesto por haberse, perdón, desistido del recurso es decir, desisto del recurso que se presentó por haberse declarado desierto el recurso por haberse declarado abandonado la instancia o el recurso y también finalmente por haberse decidido la causa en última instancia es decir, estimados estudiantes las fases del proceso permiten paso a paso ir conociendo respetando las normas del debido proceso para obtener una sentencia que pueda ser la justa la que emita los derechos que deben ser resueltos de que deben ser aplicados de que se quiera resarcir un daño etcétera por lo tanto se debe cumplir con todas estas fases de proceso siempre y cuando y de acuerdo al juicio que se vaya a proponer hasta aquí he concluido con lo que se refiere a las fases del proceso y que son parte del contenido del derecho procesal civil 1 gracias